Gracias compañeros en Estudios de Hable, como habla Televisión Digital, y es que en la ciudad de Santa Rosa de Copán se lleva a cabo el reconocimiento cadavérico de una persona del sexo masculino. Esto pues en la colonia Loma Linda de la ciudad de Santa Rosa de Copán. La hora oxiso correspondía al nombre de Elmer Roberto Pineda Amaya. Reiteramos, Elmer Roberto Pineda Amaya, de 47 años de edad. Esta persona de Unión Libre, de oficio Guardia de Seguridad. Esta persona era originario de Lepaera Lempira y residía en la colonia Loma Linda de esta ciudad. A parecer lo que se maneja hasta el momento, pues prácticamente los vecinos llegaron al apartamento porque notaron algo raro en este apartamento. Y tocando la puerta, esta persona que reside en este apartamento, el ahora oxiso, no atendió su llamado. Por lo tanto, al notar esto extraño, llamaron a la Policía Nacional. Asimismo, la Policía Nacional se hizo presente al lugar, tocando la puerta para ver si esta persona podría atender su llamado. Y al ver que esta persona no respondía, es asimismo como la Policía Nacional ha usado la fuerza para introducirse a este apartamento. Y es así como antes encontrado, tendido en el piso a esta persona que hasta el momento se maneja como de manera indeterminada su muerte. Ya que no presentaba rasgos alguno de la cual podría arrojar la causa de la muerte. Lo que supuestamente sus familiares manifiestan de que esta persona consumía, ingería bebidas alcohólicas. Por lo que sería, pues la hipótesis que se maneja que esta persona pudo ver fallecido más que todo por intoxicación alcohólica. Este es el informe, compañeros en estudios. Es bueno, lo que se presenta también que las autoridades asimismo después del respectivo levantamiento le han entregado más que todo el cuerpo ya sin vida a sus familiares para darle la cristiana sepultura. Esta es la información que se desprende desde la ciudad de Santa Rosa de Copán a esta hora, compañeros en estudios. Y yo con este contacto en cámaras de Patrick Cáceres voy a retornar a estudios principales de Hable Como Habla Televisión Digital. Muchas gracias.